La amistad es una pasión, una pasión política, es la hipótesis que va a recorrer estos encuentros, y a propósito de eso, quiero comenzar contándoles una historia de un señor que no era un filósofo, precisamente, pero que escribió un texto muy breve también, que dio bastante que hablar en el campo de la teoría política, de la filosofía. Me refiero a Etienne de Lavoisie. Etienne de Lavoisie fue un joven que nació en el siglo XVI, en 1530 en Francia, y que fue conocido, un poco más tardíamente, por la inclusión de algunos de sus textos en la obra de un gran amigo suyo, que fue Michel de Montaigne. Pero les quiero contar quién es Etienne de Lavoisie, que es bastante poco conocido fuera del ámbito de la filosofía política. Les decía que él nació en Francia, que muy joven, ya hizo sus estudios como abogado, y era un joven de una familia católica, pero piensen que vivió en el siglo de las mayores guerras religiosas, y estudió en la Universidad de Orleans, donde conoció a Anne de Bourgh, que fue un gran maestro para él, y que también era de origen católico, pero muy contrario a la violencia que se daba contra los hugonotes, que eran los protestantes franceses. Entonces, su defensa de estos protestantes, de estos hugonotes, fue condenado a la hoguera. Eso lo marcó muy fuerte a Etienne de Lavoisie, y prosiguió su carrera como abogado, como magistrado, y como parte del ejército en estas guerras religiosas, colaborando con el canciller Michel de Hospital, en ese momento, quien lo invitó al Parlamento de Burdeos, y a esa ciudad, para que realizaran alguna tarea de pacificación. Y esa tarea consistió, o tuvo como objetivo, en principio, calmar las aguas entre católicos y hugonotes, y a Etienne de Lavoisie se le ocurrió la loca idea, digo, en este mundo de grietas constantes, y en la Argentina tan agrietada, se le ocurrió esta loca idea, que en los pueblos, esa jurisdicción que ellos tenían que pacificar, donde hubiera dos iglesias, la más pequeña se le daba a los protestantes. Y donde hubiera una sola, que era lo más frecuente, podían compartir lunes, miércoles y viernes uno, martes, jueves y sábados, los otros, y el domingo a sortero. Bueno, esta loca idea, como ustedes imaginarán, duró dos, tres meses, y luego católicos y hugonotes volvieron a darse sin lástima. Pero les narro esto porque esa práctica política de cierta pacificación que permitiera compartir el espacio, aunque no fueran las ideas, era importante compartir una iglesia, dado que en definitiva todos eran cristianos, ¿no? tenía un antecedente en un escrito de la Boesí, que se publicará años más tarde. Ya les voy a contar los devenires de esta escritura. Pero ese escrito que algunos suponen que escribió a los 16, tal vez a los 18 años, o tal vez un poco más tardíamente, pero en todo caso no mucho más, porque murió a los 32 años, ese escrito se llamaba Discurso sobre la Servidumbre Voluntaria. Y es un discurso que toca, por eso ha sido tomado por la filosofía política, el núcleo de esta teoría, el núcleo de la politicidad. Porque se pregunta la razón por la cual los hombres abdican de su libertad. ¿Por qué se someten voluntariamente? ¿Por qué si siendo muchos y teniendo fuerzas, continúan en esa situación de sometimiento frente a un uno que en general no es más poderoso, ni más inteligente, pero frente al cual agachan la cabeza e internalizan sus mandatos como si fueran propios? Esto de internalizar es un término muy contemporáneo, pero lo que dice la OECI claramente es que muchos de aquellos que son esclavos o que están sometidos a situaciones muy penosas por el tirano, cuando logran, los pocos que logran acceder a un estadio más alto, sucede que asimilan justamente las actitudes de ese tirano y reproducen la misma relación amo-esclavo. Esta es la pregunta núcleo, ¿no? Pensemos que estamos en el siglo XVI. La OECI se pregunta, ¿por qué la servidumbre voluntaria, Maquiavelo al mismo tiempo asesora al príncipe para lograr la unidad del Estado? Son dos posiciones, tal vez no antitéticas, digo en el sentido que las dos interrogan al núcleo de la teoría política. Les contaba un poquito la historia de este texto que no fue publicado en vida de la OECI, él muere de una peste muy joven, como les decía, estaba casado con una viuda que tenía dos hijos, y hay correspondencia en la cual él se dirige a ella llamándola Mi Igual. Tomemos nota de esto, siglo XVI, es algo raro, y que tendrá que ver con las tesituras de su libro. Entonces, les contaba que este, no es un libro, es un pequeño tratado, no demasiadas páginas, es tomado, y bajo ninguna autoría, sino de modo anónimo, es publicado en una serie de diarios, de pasquines, diría, de los hugonotes, y subtitulado con estas palabras, contra el uno, es decir, pronunciándose contra el rey, contra la monarquía, contra la cual se erguían los hugonotes. Entonces, su texto, que era un texto que interrogaba acerca de la servidumbre voluntaria, se convierte en un panfleto libertario, pero a favor de los hugonotes. Esto también hay que tomarlo en cuenta, porque Michel de Montaigne, el autor de los ensayos, el creador de ese género literario, que en Europa tiene que ver con el devenir de las aventuras, de esa interioridad burguesa que recién se está constituyendo, y en eso consisten los ensayos, según el propio Montaigne, una investigación sobre su propio yo. Bueno, Montaigne se hace amigo de la boesía en la casa de un amigo, que es a quien la boesía le había dedicado el discurso de la servidumbre voluntaria, y la amistad llega a ser tan profunda que Montaigne pasa los últimos días junto a Etienne de la boesía, cuando ya está enfermo de esta peste que sabe que será terminal para él, junto con la familia, la esposa, los hijastros, los suegros de la boesía. Y es allí donde él se hace depositario de todas las obras, los manuscritos de Etienne, entre ellos este tratado de la servidumbre voluntaria, un conjunto de poemas, porque la boesía era muy amigo de los poetas de la Pleiad, y otros manuscritos sobre temas legales. En 1580, Montaigne publica sus ensayos, estos que les decía, fundan un género. Y decide publicar ahí, en esos ensayos, justamente luego del capítulo sobre la amistad, el texto de la servidumbre voluntaria. Pero ¿qué pasa? En ese momento, el texto estaba siendo difundido bajo la... o gracias, mejor dicho, a la circulación que le daban los medios protestantes. Montaigne cree que esto es peligroso, y decide reemplazar el texto del discurso de la servidumbre voluntaria por una veintena de poemas de la OECI. Pero es muy interesante, y me gustaría que lo conversáramos, el lugar donde ubica este discurso. Entre el capítulo, les decía, de la amistad, donde lo menciona explícitamente a la OECI, y el capítulo de los caníbales. Los caníbales, caíbes, taíbes, este término que tiene mucho que ver con la historia de América, porque justamente ese tropo de los caíbes, taíbes, caníbales, el caliván de Shakespeare, etc., todo este tropo del canibalismo y la antropofagia es aquel con el que se menciona América habitualmente, y se habla de este espacio como aquel en donde se justifica el exterminio de las poblaciones originarias, dado que son precisamente caníbales, caíbes, tienen cara de can y comen a otros hombres, se comen entre sí. Bueno, Montaigne usa la noción de caníbales en un sentido muy opuesto, dice que en realidad todos somos el otro, el caníbal para nuestra propia cultura, que toda cultura es etnocéntrica, entonces que la visión del otro se constituye siempre como la del monstruo, y nosotros seríamos la vara, la medida para calificar o cuantificar la monstruosidad del otro. Pero quiero ir a esto, hay un escritor muy importante francés, Michel Boutor, que dice que hay una arquitectura muy interesante aquí en lo que arma Montaigne, Montaigne, que es poner el discurso de la servidumbre voluntaria, de la cual ya hablaremos enseguida, entre la amistad y el canibalismo, porque él precisamente dice que esos caníbales viven en las tierras de la libertad, donde no hay nadie que domine a los otros. Tenemos una visión tal vez muy idealizada, pero en todo caso contraria a esa visión de comunidades que se comían unos a los otros, semibestias, semianimales. Es muy propio del siglo XVI esta comparación entre lo animal y lo humano, que ya también encontraremos en el discurso. Entonces, la amistad es lo que lleva desde la servidumbre voluntaria hacia la libertad. Esa es la hipótesis fuerte. Es lo contrario, es lo que nos quita del ámbito de la servidumbre y nos lleva al deseo de libertad. Esa hipótesis de Montaigne me parece que es la que podemos leer perfectamente en el texto y es la que me gustaría recorrer con ustedes hoy. Hay una serie de cuestiones muy interesantes que dice la OECI, que tienen que ver con este tema de las razones de la opresión. Razones de la opresión que están vinculadas, básicamente con eso, lo diría muy contemporáneamente, con esa identificación del esclavo con los atributos del amo. Porque, como les contaba antes, una vez que ha podido desencadenarse, o los pocos que han podido desencadenarse, adoptan las mismas posiciones que se aman. Pero, la OECI no es un ilustrado, no es del siglo XVIII. Es alguien que piensa en otros términos, con una escritura muy mañerista, con una escritura llena de citas seguritas, del latín, del griego, él ha sido un gran traductor también, de Platón, de los clásicos, es un cultor de la propia lengua, por eso es amigo de los poetas de la playa, que reivindican el francés. Él intenta encontrar en la matriz de la propia lengua las formas de hacer lazo con los otros. Y ese lazo se hace en el espacio público-político a partir de las redes de la amistad. Y esas redes de la amistad son lo contrario del par amigo-enemigo, para decirlo en términos de Carl Schmitt. Pero, cuando se pregunta primero la OECI por qué los hombres se someten voluntariamente, comparan a los hombres con los animales, ¿no? Y da muchos ejemplos, sacados de la literatura clásica y de fábulas, donde los animales, aún aquellos que parecen brutos o irracionales, afrontan cualquier peligro, o prefieren la muerte, antes que someterse al amo, perder su libertad, vivir entre brilletes. Hay algo muy importante que plantea la OECI en este sentido, es que la amistad no implica ninguna igualdad. No hay igualdad entre los amigos, hay diferencias puras. La amistad no es entre iguales, ¿no? La igualdad en todo caso quiere decir la posibilidad de la toma de la palabra, el no sometimiento a la voluntad del otro. Pero de ninguna manera es una igualdad en las condiciones, o en las características, ni siquiera en las opiniones. En ese sentido, su experiencia, la de los católicos y los hugonotes, debatiendo o peleando hasta la muerte, no es la de la igualdad, y no es lo que él propone, no son iguales católicos y hugonotes. ¿Hay mucho que discutir entre ellos? Evidentemente. Pero no es esa la condición para la amistad. Esta condición tiene que ver con un lugar dialógico y con el no sometimiento del uno al otro. Pero para llegar a esa amistad, lo importante, se le ocurre a la OECI, lo que dice la OECI, en relación al problema de la amistad, es que lo más importante es retomar esta, no tanto la confianza en la amistad, como desconfiar del tirano que todos llevamos dentro. ¿Quiénes son esos tiranos? ¿Qué es esa tiranía que nos habita? Esa es la condición que habría que examinar, esas condiciones que facilitan el que nosotros estemos habitados por la tiranía. Esta susceptibilidad de nosotros mismos para volvernos el amo del otro es aquello en lo que hay que desconfiar. No hay que buscar derrotar solo al tirano que está afuera, sino sobre todo al tirano que está dentro de nosotros. Y es ahí donde se puede empezar a jugar el par, libertad, amistad, opresión, servidumbre. La opresión, jugada como víctima o jugada como victimario, es lo que nos lleva necesariamente a la servidumbre. Porque el amo, esto es interesante, que el amo tampoco es libre. Porque no tiene a nadie con quien hablar verdaderamente, no tiene ningún amigo. Solo tiene a aquellos que le temen y que en cuanto tenga la más mínima oportunidad van a destruirlo. De modo que en este sentido el trabajo no sería tanto el de buscar amigos como el de derrocar tiranos internos y externos. En ese sentido también, podríamos decir que avanza, o quizás nosotros avancemos por los siglos pensando lo que él dice. Y podamos, permitimos derivar de esa noción de amistad que no hay una amistad total, una amistad en la cual haya una identificación total entre un amigo y el otro. Sino que toda amistad es fragmentaria, instantánea, momentánea. En un momento somos amigos en tal instancia con otro y podemos tejer una trama y esa trama es la que permite que algo del deseo de libertad aparezca. Si se sacralizara el amor amical, de un modo absoluto, tendríamos simplemente tribus de comunes, podríamos tener los barrabrabas de un equipo de fútbol que se identifican de modo absoluto y que juegan su ser total, al emblema que los identifica, ahí tendríamos un juego del todo o nada. No es esto de lo que hablamos cuando hablamos de amistad. La amistad siempre tendría ese sesgo de que puedo ser amigo de alguien por algo y amigo de otro por otros motivos y en otros momentos. Y que esa fragmentariedad es precisamente la que nos permite hacer tramas múltiples, que se relajan en un momento y se vuelven densas en otro y que nos permite salir de una especie de sacralización amorosa que impediría la crítica y el movimiento y el diálogo, ¿no? Que implica ver a veces desnudo a quien, a alguien a quien queremos o amamos. Mucho más contemporáneamente con, en los términos del siglo XX, el totalitarismo, implicaría esa totalidad de la imagen, esa forma no fragmentada de un ideal con el cual me identifico, ¿no? Esa figura del Führer o de cualquier otra instancia que, al ser totalizadora, lo que permite es justamente una política sacrificial. Las políticas sacrificiales son las que justamente recortan, reprimen, censuran, matan cualquier diferencia respecto de un ideal. La amistad no tendría que ver con eso porque no hay ideales. Hay sujetos fallidos, ¿no? Que nos vamos encontrando precisamente en esos lugares de nuestras fallas. La, la lógica de lo político entonces comparte algo muy íntimo con la lógica de la amistad. Porque en la, la política se tejen por momentos alianzas que no son excesivamente duraderas pero que tienden hacia una libertad mayor. Ese sería su, esa sería su finalidad, ¿no? Unirnos con otros para lograr alguna reivindicación en un plano y entonces en un momento somos feministas, en otros momentos luchamos por los, por los derechos de los discapacitados y en otro por el matrimonio igualitario y en el otro por un movimiento político y en el otro por por las reivindicaciones ecologistas. Todo eso son fragmentos en los que tejemos alianzas diversas. El tema es que nada de todo esto cristalice en una dicotomía entre amigo y enemigo. Y uso a propósito estos términos del jurista del nazismo de Carl Schmitt porque esa lógica del amigo y enemigo llevada a la política es la que describe al espacio político siempre como el lugar en donde hay un amo y un esclavo y y donde solo podemos ocupar uno u otro lugar solo podemos ser amos o solo podemos ser esclavos. La amistad en cambio nos permite identidades diversas ¿no? En algún lugar puedo ser feminista en otro puedo ser peronista en otro puedo ser ecologista y todas esas nociones también a su vez son fragmentarias en sí mismas no son unidades identitarias. Eso es lo que permite una lógica de la amistad y que tiene en común con una lógica política. claro que eso tiene muchas otras vertientes y es interesante pensarlo porque podríamos decir también muy contemporáneamente que hay un cierto goce en la sumisión y goce lo digo en el sentido freudiano de dolor ¿no? Ese goce de la sumisión es el que nos salva de soportar el malestar en la amistad porque en la amistad también hay malestar porque no hay identificación completa no hay identidad completa hay identificaciones parciales entonces soportarse en los amigos implica pasar por esos momentos de incomodidad de discordia y poder barajar y dar de nuevo implica no salir o salir perdón de un campo de la idealización y soportar las propias fallas y las del otro en términos políticos esto que sería una política anti idolátrica ¿no? digo sería siempre estar rompiendo voy a usar esa metáfora del antiguo testamento siempre rompiendo el becerro de oro ¿no? siempre habría un ídolo que se levanta y al que la política tendría que destituir ¿no? para volver a hablar armar otras alianzas eso sería una política anti idolátrica y tiene mucho que ver con esto que mencionaba la OSI porque de hecho la reacción protestante fue contra la idolatría de las imágenes ¿no? entonces ¿cómo destituir esas esas imágenes? pero sabiendo que necesariamente se van a constituir otras en ese lugar y de qué manera poder revisarlas destituir nuevamente a estas aunque sepamos que alguna otra va a a crecer en su en su lugar esa política contra idolátrica es claramente una política no representacional dicho en términos también muy contemporáneos porque una política de la amistad o la amistad como pasión política implica que yo no puedo representar a nadie sino hablar con alguien representarlo sería hablar en nombre del otro si hablo en nombre del otro ese otro tiene que estar callado es mucho más dificultoso hablar con alguien que hablar en nombre de alguien tomar sus reivindicaciones ocupar su lugar asumir su palabra en los lugares de poder la amistad implica que una polifonía digamos pero incluso una polifonía como griterío como griterío como palabras que aparecen así todo el tiempo en controversia todo el tiempo generando entre sí lazos y deshaciéndolos y esta inestabilidad propia del campo político también lo es en el campo de la de la amistad quisiera retomar para terminar esta idea que me parece muy importante y es que la amistad es el único camino que conduce a ciertos momentos de libertad y que lo que nos liga a la servidumbre no es el deseo sino la voluntad el deseo y la boesí cree que esto es así el deseo siempre es de libertad y la servidumbre es una obligación que ejercemos sobre nuestra propia condición y esa esa coacción es voluntaria por eso quizás para en esta semana de la amistad tengamos que pensar y dejarnos llevar mucho más por el deseo que por esta voluntad de servidumbre gracias seguimos conversando gracias